De visita en casa de mis tíos, me divierte ver a mi prima grande prepararse cuando espera a su novio. Toda contenta se peina, se perfuma y se pinta los labios. Se viste muy guapa y corre de un lado a otro de la casa, arreglando todo para que su amorcito no encuentre defecto alguno a su alrededor. Entonces llega el novio, oliendo a mucha loción, y cuando se miran parece que flotan en el aire. Se abrazan con ternura y ella le ofrece algo de tomar junto con las galletas que le preparó durante la tarde. Además, él celebra todo lo que ella le prepara para cenar con mucho esmero. Luego se sientan a platicar tontería y media por horas. Después de lograr que los niños desaparezcamos de la sala, se escuchan el uno al otro sin perder detalle alguno. Hasta que llega el momento en que el novio de mi prima no le queda más de remedio que despedirse cuando mi tío empieza a rondar con la almohada bajo el brazo. Al día siguiente, después de ver todo esto, le pregunto a mi mamá que quién es su novio. Y ella me dice muy sonriente que su novio es mi papá. No, mamá, en serio. Pero ella insiste. ¿Cómo va a ser mi papá su novio? En primera, él nunca llega con un ramo de flores. Si le da un regalo a mamá, es solo en su cumpleaños y Navidad. Pero nunca he visto que el novio de mi prima llegue con una licuadora o dinero para que se compre algo. Además, mamá no pone cara de Blancanieves cuando papá llega del trabajo. Ni tampoco él sonríe como el príncipe azul cuando la mira. El saludo de mi papá es nada que se parece al del novio hacia mi prima. En vez de hola, mi vida, es hola, qué día. Y de inmediato se ponen las peores fachas para estar más cómodo. En lugar de, ¿qué se te antoja de cenar? Mi mamá le pregunta, ¿qué? ¿Quieres cenar? Y lo hace muy fríamente. Cuando creo que papá le va a decir, ¡Qué bonita te ves hoy! Cambia la pregunta y le dice, ¿No viste dónde quedó el control de la televisión? Los novios se dicen cosas románticas. Como, ¿cuánto te amo? En vez de, ¿fuiste al banco? Mi prima y su novio no pueden dejar de mirarse. Cuando mamá pasa delante de papá, él inclina la cabeza para no perder detalle de lo que hay en la televisión. A veces papá le da un abrazo sorpresa a mamá. Pero ella tiene que zafarse porque siempre está a las carreras. Además, mis papás solo se dan la mano cuando en misa el padre dice, ¡Dense fraternalmente la paz! Yo creo que ella me dice que son novios para que no me entere de que cortaron cuando se casaron. La verdad es que mi mamá no tiene novio y mi papá no tiene novia. ¡Qué aburridos! Solo son esposos. La monotonía y la rutina tienen un solo resultado, el que tú ya conoces. La monotonía y la rutina tiene un solo resultado, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!